En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El combate a los delitos de extorsión y secuestro en Michoacán no será a través de una estrategia pública y generalizada. La atención será directa y sin publicitar a casos particulares, afirmó Alberto Reyes Baca, secretario de Seguridad Pública en Michoacán. En reunión con industriales de la transformación de Morelia, Reyes Baca puntualizó que estandarizar las medidas contra el secuestro y la extorsión les condenarían al fracaso. No podemos manejar de forma general una estrategia porque la gente que se dedica precisamente a este tipo de cosas son gente impresionantemente listas, muy listas. Y todas las vulnerabilidades que presenta nuestra ley, las vulnerabilidades que presentan nuestras estrategias, las utilizan precisamente a su beneficio. El funcionario consideró que existen centros de análisis que permitirían a la delincuencia organizada crear contraestrategias y aprovechar los puntos débiles de programas de seguridad pública. Ante este panorama, Alberto Reyes pidió a los industriales su confianza para denunciar estos ilícitos, para dar tratamiento integral a cada caso en lo particular. Si alguno tuviera algún problema de algún tipo y no lo quiere comentar, así personalmente vamos a manejar alguna medida para poder encontrar una solución, pero no vamos a manejar una estrategia general. El funcionario insistió ante industriales locales sobre la necesidad de atender los eventos vinculados con extorsión y secuestro que enfrenten, de manera puntual y sin publicitar las acciones que se implementen. Con información de Fátima Paz, Informa, Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.